Ahorita es promover esas dos convocatorias que están vigentes. Uno es el concurso de escritura juvenil con el tema Memorias del Confinamiento, que tiene por objetivo promover que los jóvenes participen mediante una escritura y que esto se genere un documento histórico. Y la segunda convocatoria es para beneficiarlos con un estímulo económico para universitarios, que el cual consta de un apoyo único de mil pesos, que puede servir para su pago de reinscripción o costos de materiales educativos y que la convocatoria está vigente actualmente. Los requisitos son muy sencillos, son cuatro requisitos. El primero es el comprobante de estudios, cualquier documento que nos compruebe que actualmente están estudiando o puede ser su último CARDEX, lo más reciente que tengan, una copia de su INE, en caso de no tener INE para los que recientemente cumplieron los 18 y no han podido hacer el trámite dado que está cerrada la oficina del INE, pues pueden meter en sustitución la INE de algún padre, madre, algún familiar que pueda venir a cobrar el apoyo en su lugar. El tercero sería la copia de la CUR y el cuarto el comprobante de domicilio. Son cuatro requisitos, muy simples. Claro que sí, son dos links nada más que tienen que consultar en la página de Facebook. El primero es para hacer su preregistro y el segundo es para descargar los formatos. Aprovechando que descargan los formatos, está ahí la convocatoria completa para que cualquier duda que surja puedan recurrir a leer la convocatoria y ahí se van a suplir la mayor parte de las dudas. La convocatoria la tenemos programada para terminar el sábado a la una de la tarde. En estos días hemos estado haciendo un esfuerzo adicional, recibiendo hasta las cinco de la tarde. Recordemos que el horario normal de oficina es de ocho de la mañana a tres de la tarde, pero nosotros estamos extendiendo a recibir hasta las cinco de la tarde porque conocemos que hay jóvenes que trabajan. Y el sábado también para recibirlos aquí, aquellos que no tengan oportunidad de venir entre semana, el sábado de nueve de la mañana a una de la tarde.